¡Ay, por favor! ¡Es que sea! ¡Hola! ¡Hola! Y a sus... Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buen tiempo. Donde quiera que usted esté y como quiera que se encuentre, reciba este cordial saludo de su amigo Sebastián Santeros, espiritista, parapsicólogo, mentalista, orientador social, brujo, hechicero, médico invisible. Conozco más que la ciencia. Curo cualquier clase de enfermedad, cualquier clase de problema, todo problema por vivir que sea tiene solución. Recuerden, queridos hermanos, que es el problema que carga usted a sus espaldas, esa separación, esa falta de dinero, esa angustia, esa dificultad, encontrará la solución directa, completa, perfecta y sabia. Él dejó un consejo a tiempo que lamentarse toda la vida. Usted me visita y yo le digo a usted si el enfermo sanará o el enfermo morirá, si el preso saldrá libre o cumplirá la condena, si el animal que usted tiene está mal, los animales que usted tiene en la finca están mal por mano natural, por enfermedad o por mano humana. Usted que es una persona que juega y pierde, que enamora y para casa, que tiene enemigos ocultos, enfermedades desconocidas, que le toca esconderse porque es víctima de amenazas, de deudas, que se encuentra angustiado en dificultad, en el borde de la locura, que tiene hijos mal cazados, hijas mal cazadas, hijos en vicios, en drogadicción, que se encuentra con deudas absurdas, que tuvo dinero, mucho dinero y que en la época, en el momento actual, no encuentra absolutamente la forma de salir adelante. Queridos hermanos, yo les digo a ustedes qué se puede hacer con un dólar y qué se puede hacer con un billete antiguo. Si usted es una persona que en la actualidad no tiene absolutamente nada de dinero, que se encuentra mal y angustiado y en dificultad, coja su teléfono en este mismo instante, en este mismo momento y márqueme, yo le daré la solución a larga distancia. Si usted no puede venir a mi consultorio de cualquier lugar del mundo, de cualquier parte del mundo, si está en Colombia, me puede llamar directamente a mi celular 313-820-3375 o al 320-257-0666. Si está en cualquier parte del mundo, busque los indicativos y me llama a mi móvil, a mi celular y yo le doy la solución, le hago una consulta a larga distancia. Trabajo con espíritus de alta luz, hago secretos espirituales, lo blindo con una corteza espiritual, una conta que no permite que a su cuerpo entre ruina, desgracia, angustia, dificultad. Le doy la solución inmediata para que usted triunfe y su pie no tropiece en piedra. Esos enemigos que a usted lo rodean, que lo humillen, que se burlan de usted, que hacen media con su angustia, que se gozan de su dolor, se les devuelve la piedra con la misma mano. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Consultar a sus amigos ante ellos, para que usted tenga el triunfo, para que usted tenga el éxito, para que usted rompa esa dificultad, esa angustia que lo está abatiendo, esa amargura que lo lleva de penumbra en penumbra. Mire con los espíritus que yo trabajo, hermano. Trabajo con las cortes indígenas, cabezas reducidas. Trabajo con los mamos, con los tartas. Con Amalia la peligrosa, la original, la verdadera y la única, la que captura saltando las tapias de un cementerio. Ella, cuando yo le doy la orden, perdónen que me digan, si yo le digo que abre el ojo derecho, ella abre el ojo derecho y cierra el ojo izquierdo. Ella suma, divide, multiplica, resta, de letra a letra por letra de la deseario. Usted le trae una hoja en blanco y le hace la pregunta mentalmente y a medida que usted le va haciendo la pregunta mentalmente, ella le contesta cualquier clase de problema. Ella es como la cumbia, ni tiene cuerpo, ni tiene corazón, pero tiene una mente subdesarrollada y también desarrollada. ¿Por qué digo subdesarrollada? Porque hay personas que no tienen la capacidad mental, ni física, ni emocional de alcanzar los logros que desean. ¿Cuántas personas que empiezan a estudiar una carrera y hasta el tercer segundo de mes se retiran porque no pueden salir adelante y porque no pueden terminar? Inician un negocio, quiebran, fracatan, echan de palapras como la cola de las vacas. Empiezan de mal en peor. Conmigo usted empieza de mejor en mejor porque yo le doy los secretos para que usted triunfe. Para que usted sea una persona consagrada al éxito. Recuerde bien que el éxito es la realización progresiva de un propósito digno. El éxito lo alcanzan todas aquellas personas. La persona que me visite a mí triunfa. Y hablo con la persona que sabe leer y no sabe escribir y con el que sabe escribir y no sabe leer. Personas que son malustradas que aquí hay en presente, que hablan cuatro o cinco idiomas, que tienen cuatro o cinco carreras y no los ocupan ni para barrer, ni para recorrer la careca de la basura. No se ganan un centavo. Son inseguros en la parte sexual, en la parte física, en la parte emocional. Los trabajo aquí con el TAI también, con el MAMO. Los que conocen las cortes indígenas, las cortes venezolanas, saben que el hermano Juan de Yaracuy es el único secretista, espiritista y parapsicólogo y mentalista que en espíritu y en mente y en las cortes que ayudaron a guerrear a los grandes espíritus y a las grandes cortes espirituales que libertaron, liberaron, o como se diga, discúlpenme si estropello o atropello en castellano. Pues no tengo mucha cultura y no conozco la agua por larga ni la agua por redonda. Pero le estaba contando que esta imagen que ustedes ven acá del espíritu, de esta imagen le ayuda a usted a liberar la suerte. Ha liberado naciones y ha liberado a muchas personas, familias, directamente. Si usted tiene un hijo de drogadición, trabajo con San Diego de los Borrachos. O sea, hijos de drogas. Esos hijos que le rompen el candado ya de la puerta de su casa para ir a fumarse un bazuco, un marihuana, una cepa de estas. Una colombina de esas que se toman con gaseosa y toda la noche viajan de licor en licor y se la pasan todos los tepos, yo lo curo. Es más, querido hermano, si hay una persona que sufre de locura, le tengo el secreto también, mire. Perdone que le diga, pero este me haría el animal que lo tengo en la bolsa rápidamente. Ahí, cuidado a los pinzas, cuidado a los muertes. Oiga, vea. Gracias, hermana, muy amable. Mírenlo acá, vea. Vea lo lindo. Con este animal, con este animal, con la raspadora de las uñas, yo le curo la borrachera. Ya.